¿Qué hacer ante una reprensión? En el mundo cristiano, en el ámbito espiritual, todos sabemos lo que es una reprensión. Una reprensión es un llamado enérgico de atención ante algo anormal que estamos haciendo. A nadie le gusta que lo reprendan, pero bíblicamente la palabra del Señor nos enseña pues que si somos reprendidos, no tenemos otra opción sino de humillarnos ante la presencia de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versos 1 y 2, dice El hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.